Uno de mis amigos que era rayado les dice que oye tranquilo viene con nosotros, son familia de nosotros y le contestaron a él que no, entonces a ti también y empiezan a agredir a mi amigo rayado y ahí fue cuando yo me metí para zafarlo, para jalarlo, ya me pescaron a mí, pero como yo era tigre pues me tocó todo a mí y mientras me estaban golpeando tres, cuatro se fueron acercando a la gente, se fue juntando a la gente para golpearme. Los integrantes que estaban saliendo de la zona de la adicción, que iban hacia arriba, le mencionaron a una persona de fuerza civil, yo no sé quién sea, le mencionaban que les diera permiso, que les diera el libre paso para irnos a agredir específicamente a los que estábamos ahí arriba, que no había ningún problema, que eso al rato lo arreglaban. Y los guardias del estadio pues los dejaron pasar y cuando a mí me estaban agrediendo estaba uno de fuerza civil ahí parado y no se metió, o sea, no hizo nada por detener.